Música 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 Dime cueces o enriqueces Si estás en la calle sin billetes Apostando por el trece Ahora pillo mi sobre cada seis meses No hablo gilipolleces Crím es el sello que vende Y yo soy el jefe, tú no entiendes Mi cuelgue, madruga y obedece Mi rollo no es ese, de ti depende Pero si eres de mi especie Es un delincuente La jungla nos ha hecho guapos, inteligentes Pensamos barato y vivimos de muerte No debato mi inocencia, sobrevivo Echando triple X a un volumen fuerte Es complicado, no es suerte Como un chaval y un micro Pueden llegar a sorprenderte Mientras en la calle todo se tuerce La situación nos invita a que te esfuerces Checa crim.es No hay cuentas pendientes Soy un criminal decente, triple X es mi gente ¿Qué está pasando, B-Boy? Un, dos, tres, cuatro Triple X mucho Barro y fuego Go ahead, baby Go ahead, baby Barro y fuego Tú lo sabes, duro El pan, el pan, el pan y fly DJ J K Lo es crack, crack, sé yo Yo Living my life Loving my wife El pan y fly Jumando my Mira con pay Con mi gente De que vas confiando de nosotros Si además te encanta esta mierda Yo sé que tú lo flipas, otro Más corto A los pulmones Rato Con filiciones Tres reyes Con sus coronas Corresponden A ver en esta fiesta Quien el quema se pone Guármame, Ram Capone Ya te voy a dejar los bonnes Supersonic MC Vuelven aquí Más super freak Haciendo hat-trick Mucho move Gordo El pan y on the beat J K en los escraches Yo pone on the beat De la calle Dirty sound Lingo Cash moves Everything around me Primo Mi chulo pen and bingo Yo lucho no me rindo And you know that I know De que mi rap es fino Los huchos mis vecinos Los gitanos y los chinos Los del coche, los del belfino Los del trap y los del primo La estrella del barrio Es un mito Se habla del hispani Como se habla del delito Pasamos un carvalio Loqueamos al adversario Mil letras, seminario Misión, ser millonario En lo arte, en escenario En la tele o en la radio Tú lo sabes Uno, triple, equibucho Le lleno el ojo, patio Yble, equis, mucho Barrio y fuego Go ahead, baby Go ahead, baby Conexión, Malagamana Esto arde J K Mucho muchacho Colabo, gordo, eh Bunny, hombre, mí Gordos, blancos, durlando, fumados Seguimos de fiesta porque no hemos acabado Mis dientes en mis manos Tengo un bombiste Deja, huerto, fad, de marcha Nie, bude, cañon